Menos alcohol, definitivamente. María René, una joven artista, agradeció la iniciativa de la empresa Por Cable Mi Teleférico al proporcionar este tipo de espacios al impulsar a los artistas bolivianos. Qué mejor que brindar más espacios para que los jóvenes puedan apreciar un poco del arte y tal vez abocarse a lo que es el arte, ya sea el arte plástica, musical, visual, cualquier tipo, ¿no? Y aprovechen su tiempo en cosas positivas, ¿no? La inauguración de este nuevo espacio cultural permitirá a personas de diferentes edades a surgir y llevar en alto la cultura del país.